las mías. Y por eso les pido, dejemos a un lado a veces esa situación de querer competir entre nosotros. A todos los queremos. Cuando es la foto, me la tomo con todos. A veces no puedo, ¿verdad? Pero no porque ya no, ya se tomó la foto con la maestra y ya es el más querido. A veces el más querido es el más abandonado, porque anda trabajando que nunca lo veo y el que está tomándose la foto nunca trabaja. Entonces a veces es al revés. Tenemos que trabajar y tenemos que hacer lo que tengamos que hacer.